Ya, empezó la grabación de Insolios contra PH, oye. Estos cat warmers. Y ahora hemos seguido, como Youtube, que nadie lo ve. Yo creo que si alguien está viendo esta grabación, se fije que PH siempre va a obtener el Misfire cuando él lo necesite. Acuérdense lo que estoy diciendo. PH es lo opuesto al jugar. Como el Instagram, el Facebook... Ahí no hemos subido muy tanto. Es que yo no me he subido el PS4, pero... Ya... Los eventos son están bien armados. No. Mientras más eventos se hagan, muy eventos después se hacen... Lo jugamos en este juego aquí a tanto tiempo y ya no han salido tiempo después. ¿Puedes jugar el otro? No. No puedo nada más que de Insolios. A Ledger, bueno. Nos fuimos a... Drimla. Slim Solius con el Kami. Uy, PH con el Rui. Vamos a ver si... Vuelve muy bien. A ver el Edgeguard. Vuelve. Ah, que arrodillado. Uy, pero se va para el otro lado. Esa hueá aleatoria. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, es Hitbox. ¿Cómo es? Es Hitbox. Tienes que pegarlo. Es que el Hitbox es como un circuito. Si. La palla pega mañana algo. Tienes que calcularlo. No, no, no es Hitbox. Es hueá igual. Esa hueá es como... Bueno, te sale al revés cuando está ahí en el horno. Dije que me vuelve a la salt de margen. Pero es que... Pero no lo hacen... Es porque te pasaste y le pegaste. Y el Hit pegaste con la parte de acá. Si lo hacen adreses. Lo es loco. ¿Puedes calcular esta hueá así? ¿Tú no jueves mucho con el palco? No. Porque se puede calcular así. Igual lo puedo hacer. Igual lo puedo hacer. Cuando le pega en el stomp... Uy si pega siempre esa hueá. En el... En el... En el... En el... En el... Pega siempre el río. La hueá por ejemplo... La hueá por ejemplo... Que hacen siempre... Cuando... 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 El capitán... Uy. Se lo revuelve. Se sube a la escena. Y acá es que tiene caleta larga. Cuando hace la pica ahí. Y aún salta ahí de la orilla. Y aún salta ahí de la orilla. Es un revés. ¿Vaya? Ok. Esa hueá... ¿Se hace? No sé si el link lo puede hacer. Ehh... Así como que... ¿Ese es Luigi o el otro? Es Camino Falco. No voy a ver nada más. No sé si... No. Nunca fuiste un juego de Nintendo. Death Zero. Esto es lo más percibido que he hecho a jugar. Juega... Juega... Tólico. Quen Fer de… H... No. Y un... Der... Cuéntate. ¡Der culiao! Que nunca se entiende pa' donde te va a tirar. Quen BAKER. Uy. Falla el segundo BAKER. Th3 lo para. ¡Wen Aper! BAKER. Mis pa- Uhhh... Asqueros... El origen del personaje. Obviamente hay unos mejores que ahora. Pero... pero igual últimamente como que se está olvidando eso ya muy buen movimiento del insolidus para asegurar la stop stop, pero falla vamos a ver chicas de PH, no, no falla la rodilla, uy, pensé que lo tenía por la mierda oh, el reyazo hay una persona de lobo ven ver y lo mata last stop pero es un huevo, no es dedicado a canario si, pues esa es la cuestión, el loco no cambia su personaje por nada el único que sabe como va a ser no, no, es loco, es seco el loco juega así como la santa pero no es pandeo pero cuando está hueando así como en su en su stream el loco puede jugar por qué persona o sea, ese huevo, el instante primero juego para PH el huevo en la escotilla haciendo los mid tiers todos los tiers, el huevo sabe muchas cosas de su el huevo en el demasiado seguro ese huevo ganó su primer torneo después de como cada año ese huevo ese huevo y él ganó el reverse main ha ganado todo pero ni uno de los durante como cada año el last se ganó el reverse main y el año pasado y el año pasado no, parece que ganó más años de volver no, no, porque la final era de la banda después de 14 años pero un blue ni cagándose yo soy Pikachu y era así 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 porque el personaje no es tan bueno como por lo cualquiera que él tenía que ser muy dedicado es que la jugué y me dijeron que esta semana no se en que día 사실 tuvieron un artículo diciendo que los jugadores de mili deberían avanzar en la UEA y era así y me dijeron... Lo dijo en mala, güey. Lo dijo en mala. Oye, pero si que güey, si nos gusta el juego, ¿qué güey? Sí, güey, así como todavía hay como murias que pueden ver las juegas retro. Si güey, así el punto de creo que sea el mismo juego como el Droll. El Droll y el UTI, pero esta güey es distinta. Bueno, están picados porque ellos... Ojalá se pueda operar algo profundo así como el Mini, pero no lo he encontrado ya. El Mini es súper profundo, con tanta técnica avanzada, con tanto que cuesta entrenar. ¿Pero el Droll va a ser por un antejuego? No, pero te apuesto que ese güey se escribió el artículo, ni siquiera fue a un juego. Por eso, por eso, pero si recién llegáis acá, tenéis que haber tenido una experiencia como mínimo en un año, va a empezar a ganar. ¿Cómo va por la... como no sé, memoria muscular que tiene como... Pero el güey es de dos veces. Sí, no sé, pero en el aula o en el aula o en el aula. Y la otra güey no es así, pues la otra güey no es así, pues la otra es algo más tranquilo en tu... Por lo que hay que apretar. Sí, vamos. ¿Van a disparar las combos? Sí. Ay, es súper tranquilo así de aprender a combinar en ahí. Sí, sí. Pero es otra forma de jugar. VH tiene ventaja de dos stock, vamos a ver si es que Link puede acercarse. Trata de hacer presión con los baggers, pero VH sale. Uy, buen stock. ¿Qué? Uy, buen rodillazo. Uy, pensé que lo iba a agarrar de nuevo, pero no. Con mi compañero de trabajo. Esa es mi quema. Uy, buen tec. ¿Va a agarrar de nuevo? Sí, no. Todas mis compañeros de trabajo son un accidente. ¿Va a volver Link? ¿Va a volver Link? Me tocaba trabajar y ya me muere. Y yo dije, puta, era mi compañero. Y me dijeron, ya te lo que has comido. Ya, bueno. Yo me hicimos a mí una correcitación en la 8 de la mañana. A las 8 y media de la mañana y... No, 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 no. Sí, no, 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 no. Nos fuimos a Yochi. Textura culiada. Esta fue hace como Yochi en negativo. Más que en negativo, es como el... Sí, pues eso es como la hueá cuesta que agarró. Por eso el... El inframundo. La hueá. El inframundo. El inframundo de Yochi. Uy, buen stop, stop. Uy, rodillazo. Luis Puleado que tiene esos tradeos en el aire muy raros No lo logra matar Capitán Guatón ¿Por qué le gusta jugar tanto con el disco? ¿Qué hueón? No, acá no te hagas el primero Pues sí, ¿qué es esto? ¿Esta es la buena España? Ya, pues tiene que ser el mejor de siempre No, van 2... No, van 2-0 que hagas No sé, van 9 minutos de la mañana Ya, pero ahí vamos a cachar Oye, ¿por qué todo le gusta esa cara de juguete? Porque cuando yo era niño yo estaba convencido de que si tenía el disco de juego de Yu-Gi-Oh yo iba a ser mejor duelista No hay Yu-Gi-Oh Sí Esa buena juguete me acuerdo que me la regaló mi hijo Yo vivía más que feliz que... No, no necesitáis más de cada uno Igual, igual leía Yu-Gi-Oh Igual le ponen un poco el Yu-Gi-Oh Igual también No, pero mi cara es de la serie, pero era buena Esa juguete como he hecho para el abuelo De hecho yo quería, en un momento, como que quería comprar el siguiente el de la inspiración que hay y el de grande va fuerte No podía jugar Yu-Gi-Oh si no tenía el... No tenía el disco Son 12 años No, pero igual era el chico Una no se, ella como que empezaba a comprar otras cosas, pero no, juguete, juguete Yo diría como en ese momento, comprar más juegos, ¿sabes? Que antes están... Oye, ¿participó un montón? No No, esa hueá lleva más cara porque se conectan los domingos a la tarde y el salen a la especie Ah, bien Ah, bien Pintulé el VPH, de mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿El Big House en oscuro? De Big House es como el... ¿Vamos a buscar? ¿Cuál Big House es? ¿El 8? ¿El 7? No un derecho, como el rey Es como en... O... ¿Sabes qué es el Big House? Ah, no, en Chile Ah, sí ¿Qué? Se vuelve a la plataforma O... Un rodillazo, un rodillazo O un downer de... De PH... Uy Yo me dedico a la mecán No podía ir llegando Uy, lo dije, coche tu madre O sea, a menos que tengáis como arreglado Uy, uuuh Uy, uuuh Uy, uuuh Ah, que hacía el Big House en ti Está tan así como para que... No va a hacer No va a hacer que... Uuuh Acá se va a ver... Uuuh Nooo Ya lo había visto Puta la mía Nooo, que horrible La tenía el link como... La tuvo como dos veces... Pero que bonito que es el fútbol, pibe En que vamos... Ya...